¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en una review de las Sims 4 y el reino de la magia. Estamos aquí en una nueva review muy ansiada por todos los Simmers, he de decir. Y hoy vengo un poquito brujil, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué trae este pack, ¿vale? Este pack de contenido porque es de contenido, ¿vale? Y vamos a leer un poquito, como siempre, el capterito que siempre nos ponen aquí cuando tenemos un pack nuevo. Te damos la bienvenida a los Sims 4 y el reino de la magia. Descubre el barrio. Un barrio de fantasía aguarda a tu Sim. Descubre el portal secreto y desvela hallazgos mágicos a cada paso. Aprende hechicería. Estudia conocimientos arcanos y forma a tu Sim con expertos en la materia. Lanza hechizos para hacer aprender comida, aparecer comida o incluso convertir a gente en objetos. Y además crea pociones para que los Sims se enamoren, eliminar maldiciones o vivir para siempre. O sea, te puedes hacer inmortal. Ten un espíritu familiar. Invoca a un dragón, un hada o el espíritu familiar que mejor vaya con la personalidad de tu Sim. Dale un nombre creativo y conviértelo en su compañero inseparable. Y atavíate con el éxito sobrenatural. Deja brillar a la magia de tu Sim con los atuendos más afavorecerones. Colecciona varitas y escobas para poner la guinda al look. Y por si fuera poco, decora estancias con objetos capaces de embrujar los sentidos. Bueno, pues como he dicho, estamos aquí en una review que va a constar de tres partes como siempre. Primero vamos a ver el cast, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Luego veremos el modo construir. Y por último veremos un poquito del modo vivir. Vale, así que vamos a irnos para el cast, porque tengo unas ganas increíbles de hacer a mis Sims brujos. Así que ahora os veo. Bueno chicos, ya estamos aquí en el cast. Y estamos con los dos protagonistas de esta review. Ella es Amber Brady, vale. Son amigos desde la infancia. Y aquí tenemos a su gran amigo Carter Sherwood, vale. Los he cogido de la galería a los dos. Son humanos, vale, porque los quiero coger humanos. Porque luego veremos en el modo vivir un poquito. Pero os quiero enseñar la animación de los brujos. Aquí está. Vamos a ver. A ver, brujo, haz algo. Haz la animación. A ver si lo hace. Ahí está la animación de los brujos, vale. Vamos a quitar, adiós, gracias. Y tenemos también dos aspiraciones nuevas. Tenemos por aquí, tenemos la aspiración de hechicería, que dice así. Esta sim anhela poseer un profundo conocimiento de las artes mágicas arcanas, vale. Que le vamos a poner a ella que sea eso. Y al chico, vale. Le vamos a poner que sea el otro. Proveedor de pociones. Este sim quiere aprender las recetas de todas las pociones y prepararlas todas. Que por cierto, tú no sé por qué eres adolescente, debemos de ser adulto. ¿Vale? Así que vamos a empezar con las mujeres. Y vamos a hacer aquí nuestra brujita. Vamos a ver. Vamos a ponerle una skin primero de todo. Y voy a quitarle las pestañas del juego. Y el maquillaje, todo fuera. Vale, vamos a empezar con los peinaditos nuevos, vale. Que son guapísimos. No, aquí no, aquí. Ay, aquí tampoco. Aquí están. Son cuatro peinaditos. Tenemos este de aquí. Que son unas trencitas pegadas a la cabeza. Así tipo africanas. Molan bastante. De diferentes colores. La verdad es que molan muchísimo. Luego tenemos este de aquí. Que este también mola muchísimo, muchísimo. Aunque no soy muy fan del flequillo este. Un poco extraño. Es un poco extrambótico. Pero bueno. Luego tenemos este. Que es el que más me gusta. Que es como unas trenzas de raíz por aquí. No son africanas. Son trenzas normales. Pero me encanta. Y luego tenemos el mismo. Pero con colorines. Perdón. ¿Vale? Aquí los vemos. Son chulísimos. Mirad este. O este. Yo voy a poner este. Porque es que me encanta. Vamos a hacer una sim un tanto extraña. ¿Vale? Porque me apetece. Vamos a hacer la sim un poquito extraña. Con los ojos así un poquito extraños. Porque me apetece muchísimo. La verdad. Vamos a ver los objetos que vienen. Vamos a ver. Vienen estos pendientes. ¿Vale? Que son súper guays. A mí me encantan. Yo creo en estos. Esta sim. Lo siento mucho. Pero va a ser todo muy lila. Ya os lo aviso. ¿Vale? Para que nos coja. Por nuevo. Molan bastante. Yo voy a dejar este. Esta piedra también mola muchísimo. Mirad que bien hecha está la piedra. Que brilla y todo. O sea. What the fuck. Yo. A mí se lo voy a poner en lila. Todo en lila. ¿Vale? También tenemos este collar. Aunque no soy muy fan de este collar. La verdad. No. No me gusta mucho. Pero está guapo. Y luego este. Este también me gusta muchísimo. La llave esta. Está muy bien. Y me encanta. Pero yo lo siento en el alma. Pero le voy a poner esta piedra. Sorry. Voy a poner las. Ah. Sí. Y unas pestañas. Lo siento en el alma. Pero también te voy a poner unas pestañas. Ahí está. También tenemos maquillaje. Diréis. Maquillaje. Sí. Maquillaje. Por una vez. Han puesto maquillaje. Menos mal. Porque normalmente nunca ponen maquillaje. Pero esta vez sí que han puesto maquillaje. Las estrellitas estas las han puesto como maquillaje. Aunque yo pensaba que las se van a poner como tatuaje. Pero no. Las han puesto así como. En maquillaje. Yo obviamente le voy a dejar estas. También tenemos este labial. Vale. Que mola bastante para hacer de Maxis. La verdad. Mola muchísimo. Mola muchísimo. Y este eyeliner. El eyeliner este no soy muy fan. Que digamos. Las estrellitas brillan y todo. Me encantan. No soy muy fan de este eyeliner. La verdad. No me. No me acaba de convencer. Así que le ponemos un eyeliner normal y corriente. Así. Una sombrita. Así. Ya sé cuál le voy a poner. Una de estas. Así. Y el labial. Venga. Le voy a dejar este. Va. Vamos con la ropa. Vale. A ver si no me dejo nada. Vamos a ver. Vamos con las camisetas primero. Y tenemos seis camisetas. Vale. A pesar tenemos esta camiseta que es muy chula. La verdad. Es muy bonita. Me encanta. Es muy bonita. Me gusta muchísimo. Luego tenemos esta. Que es como más clásica. ¿No? Una chaqueta. De estas más clásicas. Aunque esta lila es súper bonita. La verdad también. Luego tenemos esta. Que también mola muchísimo. Es como si llevara un sujetador de abajo. Y se fuera transparente. ¿Veis? Mola muchísimo. La verdad. También. Es muy bonita. Tengo que decir que de este pack. Es el que más me gusta todo. Es decir. Todo lo que hay. Me encanta. No puedo pegar. Poner ni una pega. Bueno. Sí. Hay una pega. Pero bueno. Ya lo diré todo. Este es que también me gusta muchísimo. Es muy bonito. Pero todas estas dos cosas así. Como mezclado. Este también es súper precioso. Viene con estos guantes. Es muy bonito. Y luego tenemos este. Que parece que sea de cuero. Como. No sé. Pero también me gusta muchísimo. Es muy. Pero que muy bonito. Tenemos dos blancos. Pero uno lleva la cremallera como negra. Y el otro no. Aparte también el color también cambia un poco. Parece. Estas son las camisetas. Vamos a ponerle esta. Para ver las partes de abajo. Si ponemos esta. El collar no se ve. Pero bueno. A ver. Vamos a ponerle. Este. Tenemos cuatro partes de abajo. Esta falda. Que me encanta. No puede ser más bonita. Es así como una falda tejana. Pero de colorines. Me encanta. Por favor. Es súper bonita. Luego tenemos este pantalón corto. Que también es muy bonito. Este pantalón largo. Bueno. Te voy a hacer de las botas. Este pantalón largo. También mola muchísimo. También lo tenemos con rayitas. Y luego esta falda larga. Que es. No sé. Más como. Brujil. ¿No? Y mola muchísimo. Y esta falda. Por ejemplo. La. La combinaría con esta camiseta. Queda súper bien. Luego con el cuerpo entero. Aquí está la creme de la creme. Que es lo que más me gusta. El cuerpo entero. Ay no. Aquí no. Siempre me equivoco. Tenemos este vestido. Que me diréis. Vosotros que no es guapísimo. Por favor. Porque aquí no se ve el collar. Ahí. Vamos a mirar los colores. Guau. Que precioso. Mirad los detalles de las cuerdas. El cinturón. Es precioso. Este también me gusta muchísimo. Es uno de mis favoritos. Es así como de brujita buena. ¿No? Es muy. Muy bonito. Luego tenemos este. Que también es muy chulo. Vale. Es súper bonito. Se parece un poquillo a este. Pero este tiene. Como más. Más para abajo la camiseta. Y aquí sí se le ve el collar. Luego tenemos este. Que es sexy total. Arrabiar. Mirad. Guau. Es guapísimo. También lo veo muy vampírico. Este vestido. La verdad. Luego tenemos este. Que también es muy bonito. Todos los veo muy de cuello cerrado. Es guapísimo. Luego este también es precioso. Este sí que es de bruja a bruja. Es muy bonito. Mirad el detalle de las lunas. Mirad. El detalle de las lunas. En dorado. Mirad la espalda. Es guapísimo. Luego este. Que es un poquillo más normal. La verdad. Y luego este también. Que es un poquillo más. Como más normalillo. ¿No? La verdad es que me gustan todos. Vale. Ahora vamos con los accesorios de aquí. Porque también vienen accesorios. Chicos. Esta vez se han matado de lo lindo. Y los accesorios son. Guapísimos. Tenemos esta. Esta. Pulserica. Que es así como de cuero. Súper bonita. La verdad. Es muy sencilla. Pero es muy bonita. Mirad. Por favor. Es preciosa. Luego tenemos esta. Que va en la otra mano. Que es como una pulsera con anillos. Es preciosa también. Mirad. Por favor. Aunque para pulseras. La que más me gusta es esta. Esta me enamoró cuando la vi. Yo dije. What the fuck. Que pulsera más rara. Pero es que me encanta. Mirad. Que preciosidad. Ahí. Espera. Que me pica. Preciosidad. No. Lo siguiente. Es muy. Muy. Muy bonita. Le voy a dejar esta. Y luego las medias. Mirad. Estas medias. Están preciosas. Por favor. Mirad. O estas. Así como rotas. Son preciosas. Yo le voy a dejar. Estas medias. En lila. Ya te he dicho. Que va a ser así. Muy lila. La faldita esta. Se la podemos poner. En negra. Por ejemplo. Y alguna camiseta. Así. Lo que pasa es que aquí no se le ve ni la pulsera. Ni lo otro. Aquí se le ve esta pulsera. Pero el collar no. Difícil elección. Aquí no se le ve esto. Bueno. Pues da igual. Vamos a. El collar como que no está. ¿Vale? Y luego tenemos. De calzado. ¿Vale? Dos botas. Que son estas de aquí. Que son muy bonitas. Estas así. Y luego. Son como las mismas. Pero son más planas. Y llevan aquí como unas. Como unas. Cintas. Exactamente. Y le voy a poner estas. En negro. Aunque no la veo mucho. La verdad. También podrían haber puesto zapatos. La verdad. Podrían haber puesto zapatos. Es que no la veo. Con estas botas. Yo no la veo. Con estas botas yo no la veo. Así mejor. Vale. Perfecto. Unas uñas también. También le podemos poner. Venga va. Unas uñas. Así. Muy brujiles. Así. También hay de color lila. Aquí. Aquí. Aquí sí. Perfecto. Ya tenemos aquí. A la chica. Vale. Ahora vamos con. Los chicos. A ver chico. Vamos a ponerte. Una skin. Y te vamos a quitar. Las pestañas del juego. Te he peinado. Solamente vienen dos. Vale. Vienen este. Te voy a quitar. Te voy a quitar el gorro. Este de aquí. Que es. Ese que más me gusta. Porque este. No lo veo mucho. Vale. Pero este sí que me gusta. A ti te vamos a comer el color. Y los ojos. También los vamos a cambiar. Ven aquí. Los ojos azules. Vamos a poner. Lo veo. Bueno. Para hombres también están los pendientes. Vale. Pero yo venía a buscar las pestañas. Ahí está. De maquillaje. Para hombres. No hay nada. Vale. De accesorios están los pendientes. Y de gorras. Me sale algo iluminado. Pero no sé. El qué. No hay nada. Porque esto no es. Espérate. Vamos a ponerte las cejas un poquito más. Más finas. ¿No? Y un poco. De veo las cejas un poco raras a este hombre. What the fuck. ¿Y este book? A ver. Ahora un poco mejor. Vale. Vamos con la ropa. Venga. ¿Vale? De ropa. ¿Tanta ropa? Ahí no. Tenemos esta camiseta. ¿Vale? Que es como un jersey. Que está bastante chulo. La verdad. Sí. Este sí que es. Ahí. Este no. Primero vamos con este. Aunque. La verdad es que yo. De hombres. No soy muy fan de la ropa que le han puesto. Porque. Por ejemplo. Esta camiseta. Tanto esta como esta. Que estén rotas. No me. No me. Hace demasiada ilusión. La verdad. Pero bueno. Luego tenemos esta. Que. 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 Que yo cuando la he visto. He dicho. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Si esto podría estar en rumbo a la fama. Este tejido. Está en rumbo a la fama. Pero bueno. Con los hombres nunca aciertan demasiado. La verdad. Yo se lo puedo decir. Tengo que obtenemos. Esta camiseta. También. Que así como rota. Tampoco. Que me llame mucho la atención. Esta tampoco. Me llama mucho la atención. Así como desgastada. Por aquí. Este jersey. Sí que me gusta. Es muy bonito. La verdad. Es que me gustó bastante. Y es muy bonito. Al igual que este. Este también me gustó muchísimo. Y es muy bonito. Y este. Aunque no parezca que no. Vale. También viene en el pack. Pero es que yo esto no lo veo muy brujil. O sea. Muy de mago. Que digamos. Lo pones de negro. Parece un dementor. Pero bueno. Está. Bien. Vamos a dejarlo ahí. Uno de pantalones. Tenemos dos. Estos pantalones. Sí que me gustaron. Son muy bonitos. Aunque la cadena. Ahí pegada al pantalón. Como que. No me gusta mucho. Pero están muy bien. Están bastante bien. Aunque he visto de SC. Que están mejores. Pero bueno. Y estos también. Bueno. Estos. No están mal. Parecen como pantalones cagados. La verdad. No lo sé. Pero bueno. A mí de hombre. Lo que más me gusta. Son los de cuerpo entero. Este. Concretamente. Bueno. Y hay alguno más también. Este. Yo dije. Que si lo ponías. Todo de negro. Incluido los zapatos. Por favor. Ahora vemos los zapatos. Bueno. Y lo pones la melena. Pues se parece. A Sirius Black. A Sirius Black. A Snape. ¿Vale? Porque. Es que. Tal cual. Y este. Me encanta. Es. Súper bonito. Y me gusta. Muchísimo. Luego también. Este también. Me gusta bastante. Aunque es muy. No sé. Como. Como de mendigo. Pero está bastante guapo. Luego. Este lo veo. No sé. Muy demasiado. Formal. Parece que vaya a salir a una boda. Este también. Bueno. Este también lo veo como un poco. De mendigo. La verdad. La ropa de los hombres. No es que se la hayan currado mucho. La verdad. Pero bueno. Está bien. Y ya está. Yo por supuesto. Le voy a poner este. En este tono. De zapatos. Tenemos para hombres. Tenemos las mismas botas para mujer. ¿Vale? Estas botas. Luego también tenemos estas otras. ¿Vale? En rojas. En blancas. Y en negras. Y estas bambas. Que me parecieron una monada. Que te cagas. Y se las voy a poner en marrón. Luego. De accesorios. Vienen accesorios para. 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 Vienen la pulserita esta. Esto no es. No. Vienen la pulserita esta. Pero como no se le ve. No lo voy a poner pulsera. Y. A ver. Yo tengo que decir. Que yo vi. El directo de los Sims Guru. ¿Vale? Y me quedé con la espina. De saber. Si hay. Niños. Si vienen algo. Para los niños. Así que lo voy a mirar. Muy rápidamente. Porque. Es que. Me quedé con la espina esa. Pero parece. Que. 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 O que no. Que no. Ha incluido. Nada. Para los niños. Ni un triste peinado. Ni. Ni nada. No. Bueno. Y ese es el otro fallo. Que yo le veo. Vale. Pero bueno. Dejémoslo ahí. Vamos a darlo con lo positivo. A mi la sim. Me encanta. Como me ha quedado. Esta. Super guapa. Perfecta. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Vale. Vamos a irnos. Al modo construir. Pero antes. Voy a despedir. Este vídeo. Porque eso será. Para el siguiente. Y lo tendréis. Dentro de un ratito. Para ver. Todo lo que viene. En el modo construir. Para decorar. Casitas. Así que. Os espero. En el siguiente vídeo. Y yo. Vamos a despedir. Este vídeo. Chicos. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Muchísimo. Este vídeo. Si es así. Dejarme. Vuestro like. En los comentarios. Dejarme. Escrito. Si os ha gustado. Y si es la primera vez. Que me ves. No dudes. Suscríbete. Porque. No pasaremos. En grande. Así que. Un besito. Para todos. Y os espero. En el siguiente vídeo. Que será. La parte. Número 2. De esta. Review. Y de la semana especial. De la magia. Hasta luego. Adiós.